Música Mi nombre es Ana Karen, soy estudiante avanzada de la Tecnicatura en Turismo de la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia, sede Comodoro Rivadavia. Las incumbencias del técnico en turismo se basan más que nada en las actividades del guía turístico y dentro de la producción turística. En cambio, las incumbencias del licenciado de turismo tienen que ver con la administración y la planificación dentro de la producción turística. Siempre cuando uno estudia turismo me preguntan ¿y cuál es la salida laboral? que es realmente por lo que estamos estudiando. Son muy amplias, podés estar trabajando desde un nivel educativo, privado, estatal dentro de lo que tiene que ver la producción turística en cuanto a lo que son los niveles de gobierno, secretarías, etc. Y la Tecnicatura, junto con la licenciatura, también tiene la cobertura en lo que es gastronomía, alojamiento, agencias de viaje, un montón de todo lo que tenga que ver con esta producción turística. Esta carrera, además de tener estos principios de salida laboral, que es lo más importante, también nos enseña a tener una conciencia y un uso más racional de todos los elementos que tengan que ver con la historia de la ciudad, con la cultura, siempre cuidando y protegiendo la naturaleza. Les invito a participar, por lo menos informarse de lo que tiene que ver esta carrera hermosa que la construimos todo el tiempo y bueno, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de instruirnos y creo que eso es lo más lindo que tiene la carrera.